Dicen que soy un malandro ¿Por qué tu corazón voy robando? Tú eres mi droga, yo soy un narco Te dicen mía y me andan buscando Del malandro soy yo, porque robé tu amor Te enseñé la pasión, ahora es mi bandida Yo soy su ladrón, del malandro soy yo Porque robé tu amor, te enseñé la pasión Ahora es mi bandida, yo soy su ladrón Yo soy tu ladrón y tú mi bandida Ya no hay razón para verlo escondida Si soy de la calle, qué importa es mi vida Si tienes problemas, le llego enseguida Y me meto escondida a tu casa Porque lo único que yo quiero es amarte Tú eres mi bandida, mi niña bonita Yo soy de la calle, tu flight La gente apunta con el dedo, pero no sabe Que yo soy un cantante Que tengo mi chavo, que tengo mi cuarto Por eso siempre voy pa'lante Siempre serás mía, pero la calle a mí no me deja No me importa lo que digan De Chile te llevo a Venezuela Dicen que soy un malandro Porque tu corazón va a ir robando Tú eres mi droga, yo soy tu narco Te hice mía y me andan buscando El malandro soy yo Porque robé tu amor Te enseñé la pasión Ahora es mi bandida, yo soy su ladrón Y el malandro soy yo Porque robé tu amor Te enseñé la pasión Ahora es mi bandida, yo soy su ladrón Tú eres mi dama y un simple vagabundo Pero cantando mambo he recorrido el mundo Y no hay ninguna que se parezca un poco a ti Por eso es que me he enamorado mami de ti Y ahora te robo Ya me cansé de solo ver fotos Tu padre dice que soy un vos Pero si te toca lo destrozo Conmigo hay amor en tu corazón Tú siempre me llamas pa' darte calor Lo tuyo y lo mío una peli de acción Como Harley Quinn junto con Guasón Que te deje loca con un beso De tu cuerpo yo me hice preso Peligroso caer en todo eso Me compré ese lío, mi amor lo confieso Que te deje loca con un beso De tu cuerpo yo me hice preso Peligroso caer en todo eso Me compré ese lío, mi amor lo confieso De Venezuela Siempre serás mía Pero la calle a mí no me deja No me importa lo que digan De Chile te llevo a Venezuela Dicen que soy yo malandro Porque tu corazón voy robando Tú eres mi droga y yo soy tu narco Te hice mía y me andan buscando Que el malandro soy yo Porque robo el amor Te enseñé la pasión Ahora es mi bandida y yo soy su ladrón Que el malandro soy yo Porque robo el amor Te enseñé la pasión Ahora es mi bandida y yo soy su ladrón ¡Ey! Juntes que todos esperaban 2021 Chile, Venezuela El Forest ¿Quién más? Pasador Pasador Y el Mambo ¡Mambo! ¡Ey! Directamente desde Sismo Music El sur del mundo El Mago Martin Haciendo música Pasador Pa' la calle El Más Cotizado ¡Wow!